Pues la puerta se encontraba abierta porque no lo habíamos asegurado. Los ladrones entraron en cascos, los dijeron a todos que le diéramos los celulares, fueron agarrando los celulares y pues nos encañaron a todos atrás. A lo que nos quitaron todos los celulares, ellos salieron y el dos salió atrás y empezó a gritar ladrón, ladrón y la comunidad los agarró y no pudieron hacer nada. Como unos siete celulares que eran de los pacientes y de nosotros los auxiliares y el odontólogo. Era un hombre y una mujer. ¿Qué les decían? Que le entregaramos todo, que no le iba a pasar nada, pero que le entregábamos los celulares y todo. Habían por ahí unas nueve personas. ¿No estaban vestidos ellos que llevaban cascos? Llevaban cascos cerrados todos los dos, la chica traía un bolso que era el que metía todo. Tenían un arma calibre 38 según mis términos y la tenían cargada. La policía llegó de una vez, pues los policías que andan por aquí fueron los que ayudaron y dieron informe a los policías.